Para brindar certeza jurídica a los ocho distritos judiciales de Zamora, es necesario crear más infraestructura, señaló Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Zamora debe de contar con toda la infraestructura necesaria para poder dar cabida a las necesidades de todos estos distritos judiciales. Por supuesto se irán construyendo salas en cada uno de los distritos judiciales para poder sacar adelante las necesidades urgentes, pero esta es la cabecera de esta región. Magaña de la Mora indicó que la inversión para la construcción de la ciudad judicial será de 142 millones de pesos y se espera terminar en dos meses y medio. En dos meses y medio, nos ha dicho el señor secretario de Obras Públicas que lo tenemos, me informa que hay cerca de 300 personas trabajando en este momento, consta de tres naves, hoy solamente se echa a andar una que tiene que ver con el sistema de gestión y con dos salas de oralidad. Con todas las personas que están trabajando, seguramente la nave de los juzgados, que es la que sigue, de juzgados tradicionales y la de mecanismos alternos de resolución, lo tendremos en dos meses y medio. El magistrado reconoció que es un trabajo coordinado con las autoridades federales para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado. Para Coasar TV, César Hernández.